Sí, Nacho, pues aquí en Miraflores lo afrontan con mucho optimismo y con mucha alegría, porque os podéis imaginar, los pueblos de la sierra viven prácticamente de todas aquellas personas que se trasladan desde Madrid los fines de semana, tanto los restaurantes como las casas rurales. De hecho, a quien os voy a presentar ahora mismo nos ha contado que el fin de semana pasado, el primero con restricciones, fue dramático para su restaurante. Ángela, buenas tardes. No solo eres propietaria de este asador, sino también de una casa rural, con lo cual a ti la apertura o el cierre de Madrid te puede beneficiar o perjudicar muchísimo. Totalmente. Bueno, a la vista está, el primer fin de semana con las restricciones de Cerrado Madrid, fue el fin de semana pasado, y bueno, pues de tener unas 60-70 comidas que damos el sábado y otras 60-70 comidas que damos el domingo, pues el fin de semana pasado dimos 15 comidas el sábado y 13 el domingo. O sea, menos de la mitad. Sí, bueno, muchísimo menos, claro, muchísimo menos. Y esto no solo os afecta a vosotros, sino que también afecta a vuestros trabajadores. Vamos a ir para adentro porque hemos conocido hace poco la historia de una de tus trabajadoras que... Sí, sí. Efectivamente, lo último que queremos es tener que llegar a la situación de tener que volver a mandar a nuestra plantilla a los ERTE, puesto que la experiencia que tuvimos fue malísima, que nos la puede contar Yasmin en primera persona. Yasmin, buenas tardes. Hola. ¿Tú estabas en ERTE y has estado sin cobrarlo cuántos meses? Casi cinco meses. Yo la última nómina del ERTE me lo pagaron en agosto. Entonces ese es el miedo que yo tengo. Ahora mismo me manda vuelta al ERTE, ¿quién me paga? Si yo lo poco que tenía ahorrado ya me lo he gastado en el confinamiento. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Cuándo me pagan el ERTE? Y además imagino, chicas, que con las medidas restrictivas que sabíamos la semana pasada os afectaría. De hecho, tú me contabas, Ángela, que os llamaban muchos clientes anulando sus reservas. Sí, sí. Bueno, en cuanto dieron la noticia que cerraban Madrid, el viernes por la noche, a partir de las ocho de la tarde, empezó a sonar el teléfono cancelando todas las reservas que teníamos el sábado de la gente que venía de Madrid y todas canceladas. Y sin embargo, ahora que hemos conocido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tú dices que esta mañana lo has cogido con alegría. Está fenomenal. Bueno, la verdad que estamos con muchísima ilusión de que podamos trabajar. Y bueno, pues de tener a todos nuestros proveedores esta semana parados sin pedir ni un solo producto, con la experiencia que tuvimos el fin de semana pasado, pues tras la noticia de esta mañana del Tribunal Supremo, pues hemos tenido que llamar a nuestros proveedores para que nos suministren, porque tenemos la esperanza y la ilusión y las ganas de poder trabajar este fin de semana. Y aquí tenemos con nosotros a Ana, una de nuestras proveedoras. Sí, Ana, buenas tardes, porque además ellos me contaban que tuvieron que parar tanto pan como bebidas, como carne, todo. Pero sin embargo, ahora parece que puede haber cierta esperanza para vosotros, ¿no?, proveedores de bebidas de este restaurante. Sí, nosotros trabajamos aquí por la zona, somos Conrado Orozco y les suministramos bebidas y comestibles. Y claro, si ellos venden, nosotros también vendemos. Sí que hemos notado que el abrir Madrid se nota. ¿La semana pasada, cuando conocimos las restricciones, os afectó mucho? Pues bastante, porque la gente no pidió, más que nada. Aquí influye el tiempo y que venga la gente de Madrid. Además, tú distribuyes a toda la Sierra de Madrid, ¿no?, a muchos pueblos de esta zona. Sí. ¿Y estaban todos igual? Igual, todo igual. ¿Y esta mañana, cuando hemos conocido este cambio, ha cambiado en algo también tu actividad? Ha cambiado que la gente que hemos suministrado el lunes, pues han llamado para que mañana les llevemos algo más. Con la esperanza, como dice Ángela, de este fin de semana poder vender algo. Por lo tanto, a favor, Ángela, de esta apertura que acabamos de conocer, ¿o por precaución preferirías el cierre de Madrid? No, no. Por Dios, tenemos que aplicar el sentido común, ser sensatos, mantener las medidas de seguridad, como lo hemos hecho hasta ahora. Y creo que, bueno, aplicando un poquito el sentido común y abriendo Madrid y que tomemos las medidas pertinentes para evitar contagios, pues podemos trabajar. Podemos trabajar. Bueno, pues esta es la postura de estas tres chicas, proveedora, dueña y trabajadora, pero no son las únicas, ¿eh? Porque esta mañana hemos estado en el pueblo, en Miraflores de la Sierra, y hemos conocido la versión de comerciantes, del propio ayuntamiento y de vecinos. Y más o menos están con la misma idea. Lo vemos. ¡Gracias!